Norman Jean-Roy es un fotógrafo de retratos, nacido en Canadá en 1969. Roy es conocido por sus retratos de celebridades, miembros de la alta sociedad y personalidades. Sus retratos han aparecido en las portadas y páginas de importantes revistas mundiales. A los 6 años empezó a interesarse por la fotografía, más adelante a los 14 años su familia se mudó a los Estados Unidos, donde Roy aprendió inglés allí, asistió a la escuela secundaria para después estudiar arquitectura y diseño, para luego trabajar en el departamento de diseño de General Motors. Dos años más tarde de comenzar su trabajo en General Motors, compró una cámara de 35 milímetros y comenzó a fotografiar a amigos y modelos locales, pero se dio cuenta que el mundo de la fotografía era difícil además de competitiva así que dejó la fotografía y siguió una carrera por otro lado. En 1994, la revista American Photo publicó un artículo de portada sobre Richard Avedon que motivó a Roy a dedicarse de nuevo a la fotografía de retratos después de 6 meses en Francia. Roy regresó a Estados Unidos para fomentar su trabajo de retratos y perfeccionar sus habilidades técnicas. En la actualidad Roy tiene su sede en Nueva York y está representado en todo el mundo por Artículo Más Comerce y AUGVST. Roy regresó a Estados Unidos para fomentar su trabajo de retratos y perfeccionar sus habilidades técnicas. Roy regresó a Estados Unidos para fomentar su trabajo de retratos.